Piensa en estas dos palabras, proyectos y dispositivos móviles. Ambas están de moda, aparecen en los medios de comunicación, realizamos proyectos de innovación docente con ellas. En esta primera tarea te proponemos que resuelvas dos cuestiones. ¿Qué significa aprender a través de proyectos? ¿Cómo nos ayudan los dispositivos móviles y en concreto las tabletas para este tipo de aprendizaje? Te animamos a que prepares un pequeño vídeo en el cual se exponga tu opinión y la opinión de tus compañeros y compañeras acerca de estas dos cuestiones. Cuando tengáis el vídeo listo os animamos a que lo subáis a las redes sociales y a que lo compartáis utilizando la etiqueta Smart School. No olvidéis aprovechar el vídeo para presentaros y para presentar también vuestro centro. Subid también el vídeo a la plataforma para que el resto de compañeros y compañeras participantes en este curso puedan comentarlo. No olvidéis que aprender de los compañeros es uno de los objetivos fundamentales de este curso. Esperamos vuestros vídeos en la red.